Ahora hay que probar la unicidad. La unicidad de la descomposición de F como suma de una forma lineal antisimétrica y una forma lineal simétrica. Como se suele hacer en matemáticas para probar de unicidad, se supone que hay otra descomposición y se comprueba que es la misma. Es decir, supongamos que tenemos una G sub A antisimétrica y una G sub S simétrica, tal vez que F es G A más G S. Queremos ver que G A es la forma lineal antisimétrica F A que hemos definido en la demostración de la existencia y que G S es la forma lineal F S que hemos definido en el apartado de la existencia. Vale, vamos a ello. Sabemos que F es G A más G S, pero también se escribe como F A más F S. Entonces, vamos a pasar la parte antisimétrica a un lado, la parte simétrica a otro. G A menos F A es igual a F S menos G S. Ahora voy a usar un par de resultados que voy a escribir en negro. El primero que voy a utilizar es que las formas bilineales antisimétricas forman un subespacio del espacio vectorial de formas bilineales B de V. También voy a utilizar que las formas bilineales simétricas forman un subespacio del espacio vectorial de formas bilineales. Y por último, voy a utilizar que la intersección de estos subespacios que la intersección de estos subespacios A de V y S de V es el cero. Vale, después, en vídeos posteriores, probaré A, B y C. De momento, en este vídeo, simplemente voy a utilizar estas propiedades. Vale, si las formas bilineales antisimétricas son un subespacio del espacio de formas bilineales, esto es una combinación lineal de formas bilineales antisimétricas, es antisimétrica. Por B, las simétricas también son un subespacio, por tanto, esto es una forma bilineal simétrica. Entonces, a la izquierda tenemos una forma bilineal antisimétrica igual a, a la derecha, una forma bilineal simétrica. Por tanto, ambas formas bilineales son a la vez antisimétricas y simétricas. Y por C, la única forma bilineal que es a la vez antisimétrica y simétrica, es la forma nula. Deducimos que, vale, o sea, tenemos que GA menos FA está aquí. O sea, que GA menos FA tiene que ser esta forma bilineal de aquí, la forma nula. Ducimos que GA menos FA es igual a 0 y lo mismo con FS menos GS. Es decir, GA es igual a FA y GS es igual a FS, como queríamos ver.